Compuesto por un compositor petorriqueño llamado Pedro Juncos De hecho hay un dato bien curioso porque fue el único bolero que compuso Y él compuso esta canción a la novia Porque tenía una enfermedad que en aquel momento era incurable En aquella época Que era tuberculosis Entonces él compuso esta canción despidiéndose de ella Que la tituló Nosotros Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Y escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos amándonos estamos Nosotros 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 Que del amor hicimos Un sol maravilloso Un romance tan divino Nosotros 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 Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntar No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Te juro que te adoro Y en nombre de ese amor Y por tu bien Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño No es falta de cariño No es falta de cariño Te quiero con el alma Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Te juro que te adoro Te juro que te adoro Te digo adiós Oiga compadre De esas canciones Románticas Románticas Como Bésame Mucho Usted se acuerda de eso Claro que sí Hay también una serie de poesías Con relación a ese tema Que yo sé que Que Peter Peter que está sentado por ahí Va a aparecer con una de esas poesías Que él sabe Ya tú veras Vamos a hablar Pésame Mucho ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo ¿Qué es el beso? Pregunta el mundo Preguntan todos y yo respondo El beso es para mí Comunión de labios Que olvidando los agravios La maldad y la traición Arrancan del corazón Con fuerza avasalladora Todo el amor que atesora Y si el amor es ciego Deja su marca de fuego En la mujer que se adora Besa el bueno Besa el malo Besa el rico Besa el pobre Y hasta el niño besa Y hay quien besa Por sorpresa Para verter su veneno Besa lleno de coraje En la cruz de su facón Hermanelo Compadrón Que vive entre celos y dudas Lo mismo que besó Judas Incubando una traición Besa la mujer perdida Al hombre que la ha salvado Y también besa el sentenciado La cruz al perder la vida Y si una dama al pasar A un méndigo le roja una moneda Sin el beso No se queda La moneda que rojó Se da un beso a la bandera Que a la patria simboliza Y ese beso sintetiza La más ardiente quimera Porque yo juzgo el beso A mi manera Y que a ninguno de ustedes Más le cuadre que pa' mí Pa' mí no hay un beso No hay un beso Que más el alma taladre Ni que cause más candor Que el que se da con dolor Al caráver de una madre Que me da con dolor la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, piensa que tal vez mañana te encuentres muy lejos, muy lejos de mí. Y piensa que tal vez mañana estaré tan lejos, tan lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Y la flota, ¿cómo llegó la flota a tu mano? Bueno, esto es una historia larguísima. Este instrumento era del músico César Cortés, que estuvo durante 12 años tocando con Wilkins. Y ya en 1984 llegó a mis manos. La tengo de 1984. En este día glorioso, lleno, lleno de recuerdos gratos, tus amigos te desean, felicidad en tu santo. Al cielo todos pedimos, lleno de sinceridad, que pases un feliz año, de dicha y prosperidad. Que pases un feliz año, de dicha y prosperidad. En este día glorioso, en este día glorioso, ¡San Pablo, sal! Que pases un feliz año, que pases un feliz año, de dicha y prosperidad. Que pases un feliz año, de dicha y prosperidad. Bueno, esto es una serenata a un amigo, que cumple el año hoy. Ya eso casi no se ve, darle serenata a los amigos. Pero nosotros en Ajiterapia, cultivamos también, eso es uno de nuestros valores. ¡Felicidades Pablo! ¡Felicidades! 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 Amor, dulce amor, que hoy evoco en un mar, divina ilusión, que el año en aquel bar. Amor, dulce amor... Toca, toca la flauta! ...de un mar, que divina ilusión, que el año en aquel bar. ¡Suscríbete al canal! ¿Ella? ¡Suscríbete al canal! 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 Tierra preciosa también ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no.